El alcalde de Ronda, Antonio María Maris Lara, visitaba junto a la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, María José Martín de Haro, y una amplia representación de la Corporación Municipal, el actual estado de las obras que se están llevando a cabo en Plaza de España, así como los materiales que se van a emplear en la misma. En palabras del primer edil, la intención es que la plaza se encuentre lo más despejada posible en época navideña. Los materiales usados son de primera calidad y el ritmo de las obras marcha hasta el momento según lo establecido. Bien, queremos no equivocarnos, por lo menos acertar lo máximo posible, y por eso gran parte de la Corporación se ha dado cita hoy aquí para ver las muestras de adoquín que va en el centro de la calzada, así como la solería, mármol, etcétera, que lleva, con un canto que han podido ver, que es como el ancho de mi mano, de más de 8 centímetros, al igual que el adoquín, que es todavía aún mayor, de 10 centímetros, que esperemos es parecido al de Calle Lario en Málaga en el caso de la solería, y que esperemos que dé un buen resultado. Lo que pretendemos es, para eso, y lo hemos venido diciendo a todo el mundo, lo que pretendemos es echar, y ahora lo explicará técnicamente también la Delegada de Ordenación del Territorio, María José Martín, es que queremos hacer una buena plaza, que esté bien hecha para que dure lo que tiene que durar, ¿no? Entonces, esa es la intención y, bueno, dicen que dos ojo ven más que cuatro o ocho o tal que los de uno mismo, ¿no? Y por eso el citar aquí a la corporación, ver realmente el grosor de la solería, etcétera, etcétera, y después también observar que el ritmo de obra es bastante bueno, que pese a los agoreros verán que el tráfico no se ha cortado, que sigue siendo fluido, aunque un poco con algunas molestias, pero tengan ustedes en cuenta que las molestias es por el bien de todos los ciudadanos y una plaza tan emblemática queremos que quede bien. Tendrá luego sus pros y sus contras, no todo el mundo será, o no todo el mundo estará al 100% con ella, pero pretendemos que una gran mayoría vean una plaza nueva que estaba bastante castigada y bastante destrozada en su solería, el centro no tenía adoquín, era un adoquín simulado de cemento, etcétera, y Ronda no merece eso. Por tanto, vamos a dejar también zonas peatonales, las mismas zonas peatonales que tenía antes, o sea, no vamos a cortar nada y, sobre todo, vamos a dar mayor fluidez al tráfico. De todas formas, ahora técnicamente os lo expliqué más bien la delegada de ordenación del territorio y estamos muy satisfechos, lo que os quiero decir, con el ritmo de obra, que parece que se van cumpliendo los plazos y a ver si en navidades lo tenemos medio a caballos. Yo también quiero agradecer, como ha dicho el alcalde, a todos los compañeros de corporación que sienten esto como algo propio, igual que toda la ciudad de Ronda, y efectivamente no es una decisión que queramos tomar de manera precipitada, ya de todas maneras el proyecto estaba bastante perfilado y concretaba bastante los materiales, pero queríamos verlo también in situ. Se ha dicho en otras ocasiones que lo que se persigue con este proyecto es una remodelación integral que lleve, que consigamos con ella una nueva estética de la Plaza de España, pero la cuestión estética pasa a un segundo plano, porque lo fundamental es la solidez, teniendo en cuenta que va a soportar un tráfico tanto rodado como de peatones es importante, igual que ha sucedido hasta ahora, lo que sucede es que los materiales que hasta ahora había en la plaza pues sí que se han resentido y de eso pues todos los rondeños y rondeñas somos testigos. De todas maneras hay que cumplir también una normativa de tráfico, saben que en cuanto al diseño de los pasos de peatones pues también hay una normativa que obliga, que debe estar el color blanco presente en ese paso de peatones, es decir, que la cuestión estética en cuestiones como esta, valga la redundancia, pues pasa a un segundo plano. Pero los materiales, como también ha dicho el alcalde, sí, se ha cuidado que tengan esa solidez y ese grosor que debe soportar esta, que debe tener esta plaza para el tráfico que soporta. En consecuencia, pues les puedo decir que la solería es de granito, están viendo que es un granito gris, con, tiene, todo tiene ocho centímetros de grosor, que es un grosor importante, salvo las partes que van, lo que son los adornos que se han diseñado en rojo y blanco, en mármol, que tienen cinco centímetros, también un grosor importante para este material. Y en cuanto al paso de peatones, el clinker, en rojo y en blanco roto, casi en un blanco crema, que es el clinker, es un prefabricado de hormigón, el de mejor calidad, nos dice la constructora que existe en este momento, con un acabado de cuarzo que da, pues también una estética y una solidez importante. Entendemos que, bueno, que era también bueno que toda la corporación, que los ciudadanos que han podido acercarse opinen también, porque tenemos que tomar ya la decisión. El proyecto estaba perfilado, pero se ven los materiales, los materiales viéndolos en la mano, es como sabemos mejor cómo reaccionan a la luz y todo eso. Entonces, en definitiva, esa es la cuestión. Siguen a buen ritmo, son igual que la plaza que hay junto al edificio de usos múltiples, que también tiene la misma empresa constructora, y bueno, son los cuatro grandes proyectos, ¿no? Podemos ir, ya iremos en lo sucesivo informando de cómo van, porque esas, en definitiva, son como las emblemáticas por la cuantía del presupuesto y por la importancia en sí que tienen cada una de las zonas sobre las que vamos a actuar. Yo creo que, bueno, esta era la que más nos preocupaba por el tráfico, por la repercusión que podía tener en esta zona de tanto tránsito, y tenemos que agradecer, así se lo hemos dicho a la empresa, que se haya cuidado también, que en la medida de lo posible no se resienta ni el tránsito peatonal, que sigue teniendo acceso, bueno, pues los peatones tenemos que, con la debida señalización, creo que está de manera aceptable conseguido ese objetivo que era que tuviese la menor repercusión posible, ¿no? Pero como decía el primer día, es una obra que nos obliga, sobre todo a los técnicos, pero también a nosotros a estar muy pendientes de cuálesquiera incidencias que se puedan producir.